y hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día nos encontramos en el cuarto capítulo de nuestro intento de pasarnos minecraft pero empezando desde el nether el día de hoy yo vengo con miedo no les voy a mentir yo vengo con nada más y nada menos que con miedo porque en el último capítulo para los que lo hayan visto pues estuvimos sufriendo literalmente fue sufrir y no paramos de sufrir hasta el último segundo es más en el último segundo todavía estamos estábamos sufriendo bueno el objetivo de este capítulo aparte de lo que ya saben de sobrevivir este va a ser sí o sí conseguir comida porque si no conseguimos comida en este capítulo vamos a morir todos lo importante es que los piglins como son de repente el mob que más aparece por acá pues que no nos traqueen de una así vamos a conseguir un poquito más de bloques aunque sea madera la verdad cualquier bloque es bueno en este momento bueno habrá visto puede ser que en momentos lleguen a aparecer este algún algún jabalí sí o algún porquito el que pueda asesinar que según yo solamente hay dos formas de conseguir comida y la primera obviamente es matando los hoglins cocinando su la carne que dropean y la segunda es haciendo sopas pero repito que para hacer sopa necesitamos ambos tipos de champiñones y de momento no encuentro ninguno no sé si se pueden craftear pero según yo no se puede es todo lo que puedo hacer por ahora ah mira o subir a esa zona porque ahí hay uno ok ahí hay uno ok vamos a ir a ese a esa zona entonces sí sí porque si ahí hay hoglins entonces podemos tenemos una oportunidad ok vamos a subir con cuidado hay un montón de piglins recordemos que los piglins y los hoglins están peleados ok se murió se murió se murió y luego creo que no me atacan los piglins ya yo creo que ya se olvidaron yo creo que ya se olvidaron de que fui a su base y casi los exterminó a todos bueno eso no es cierto es que es que yo sí fui a su base pero yo no no exterminé a nadie de hecho los poquitos piglins que yo les hice algo fue por mi supervivencia realmente fue para defenderme de comida escuché el sonido de la ballesta a la madre ok recordemos que tienen un buen bastante rango para pegar porque en el anterior del anterior capítulo este peleé con unos y casi me matan a ver si se aleja del vacío precisamente porque si se queda ahí lo va a tener difícil ok vamos a matarlo con flechas ok la comida está en este sitio ok no me debería hacer nada no me debería hacer nada no me debería hacer nada cuanto me dio una chuleta man una chuleta buena podría ser el fin del hombre araña ahorita necesito farmear más bloques de hecho la madera es un es un bloque perfecto para farmear porque como me da tantos bloques y encima esta madera del nether este no se puede quemar entonces no es como que ponga un puente de madera y luego se me vaya quemando entonces por eso también es bastante bueno hoy donde estaban los según yo vine porque por acá había unos puercos que podía ser carnitas y ya no están el hecho de mira 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 yo quiero un chorro todo el tiempo estuvieron aquí la veloz vamos a ver está hoy están dando un chorro de comida y hay que aprovechar muere ya se murió hubiera siete chuletas siete chuletas y aparte todo lo que puedo cocinar hoy ok vamos a hacer algunos bolsitos dato curioso me dan dos y media de barritas de comida tenemos siete chuletas de los cuatro sopas de hongos y aparte tenemos otras diez que podemos craftear como mínimo que bueno nos vamos nos vamos gente deseenme suerte porque ahora sí vamos a a la batalla final o bueno el asalto definitivo a la fortaleza del nether tengo un poquito de miedo no les voy a mentir aunque bien tiene un chorro de blazes man no hace fácil ya desde ayer yo estaba el spoiler de que no va a ser fácil esta travesía tal vez no hoy pero tal vez no salga con vida de aquí mira el perro el esqueleto en este caso vamos ya está lleno de esqueletos que vuelve 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 se está quemando que no tomó mi poción mejor a morir quemado no le doy no le doy se muere se muere bueno mi estrategia va a durar mucho tiempo pero es mejor es mejor a que maten el técnicante lo único que tengo que hacer es irme tapeando por encima que en un cast cerca tiene que más fácil de hecho aquí fue donde casi muero en el anterior capítulo bien ok aquí es donde voy a poner mi base temporal ok listo ya se ve algo ya se ve algo por fin el concho de mar de miguel se le ocurrió a ser una granja de glas mil por ciento eficiente mil barras por minuto así que dejar el resumen aquí en un paga no suficiente ok esto lo puedo cerrar entonces y continuamos ampliando la granja la granja de blazes no se les olvide es que la idea es que vengan a la cámara y que se caigan ya cuando bajen aquí es más fácil matarlos no sé si sería eficaz poner slabs la verdad desconozco mejor la dejo como estaba así desde ya muy funcional así la verdad y hay dos hay dos no me dropearon nada les digo chicos ya es un avance con lo que tengo construido ahora a ver no sé qué tan funcional se vuelva pero mientras no me maten todo bien así no diría yo mira 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 la eficacia la eficacia de la granja man la eficacia de la granja no tiene no mira mira no mira 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 granja eficaz de blazes en survival extremo mira 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 como es eficaz esta granja ya tenemos ya tenemos el objetivo de ya tenemos el objetivo de varas bueno chicos yo creo que ya tenemos el objetivo de varas yo creo que hasta aquí es un buen momento para dejar este capítulo la verdad yo pensé que iba a ser más arriesgado y que iba a morir en este capítulo porque no esperaba hacer una granja tan eficaz es tan eficiente que miren que bonita quedó que bonita quedó toda nos faltaría mejorarla un poquito más pero quedó bastante bien hecha a mi parecer pues nada chicos entonces yo voy a ir dejando este capítulo por aquí en resumen conseguimos todo lo que queríamos que era comida y farmear la suficientes y farmear la sufficientes que легко sea como para losgirlest.com para horno para pasarnos el juego ya con esto entonces pues nada que básicamente eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like comentar que les ha parecido todas las pecho por aquí muchas gracias a todos por ver y nos veremos en la próxima con más un saludo a todos y adiós ¡Gracias!